La idea de hoy es, en principio, continuar con lo que habíamos expresado el otro día, dejar algunas dudas en todos los casos, y bueno, avanzar, y a lo que salen puntuales, porque la verdad que es un montón, con lo que vamos encontrando, y bueno, hay que tener paciencia también, porque es una obra muy compleja, yo les decía el otro día que el estilo literario, el género literario, de todo el tiempo, es la mitopoeia, no es la literatura fantástica, no es simple novela o simple narrativa, sino que intenta plantear algo de fondo, digamos, que contempla una historia de la creación, un desarrollo, pasando por una distancia de redención, digamos, hasta un fin de los tiempos, o sea que en eso tiene mucha semejanza con la teología cristiana. Y les decía también que de hecho todo el tiempo recoge todo esto desde una composición cristiana, de tal manera que lo que nosotros vamos a encontrar en la lectura de todo el tiempo siempre tiene un reflejo con una historia de la salvación, esa semejanza. Yo quería referirme a este concepto del mitopoeia, aunque primero he señalado algunas dudas, yo me quedé pensando de la última vez. En principio, alguien preguntó el otro día, justamente, el concepto de belleza, y yo no sé si lo desarrollé bien o lo expliqué o lo respondí suficientemente, pero con la gente la miraba bien un granado, yo me lo quedé masticando un poco, y como yo soy un filósofo, a veces respondo las cosas un poco complejas, de manera completa, y digo, che, esto no hay que responder de manera completa, esto es muy sencillo. Entonces, si yo tengo que responder qué es la belleza, debería responder como lo responde Santo Tomás de Aquino, es aquello que agrada al corazón, directamente. Lo que agrada al corazón es la belleza. Entonces, yo ponía el ejemplo de la vida en la comarca, ponía el ejemplo de la ciudadela de los templos, tratando un montón de imágenes que aparecen reflejadas en esta historia, donde uno va respirando esa sensación de agrado permanente, y sobre todo, esos lugares donde uno quiere quedarse. Entonces, los lugares donde uno quiere quedarse, ahí es donde habita la belleza. ¿Puedo hacer una foto? Sí. Bueno, recuerdo una conferencia que dio María Jodama, acá en la Ciencia Nacional de los Dorales, contó una anécdota muy hermosa sobre el concepto de belleza. Y cuando era una niña, ella había tenido 5 o 7 años, no recordó, es que no a su padre era la mujer. El padre respondió a su profeta y le mostró la imagen de la historia de San András, que es una escultura antigua griega, una mujer con una tímica, labrada por su cuerpo, que no tiene cabeza. Y ella como niña preguntó, ¿Cómo puede ser esto la belleza si es una mujer que no tiene cabeza? Entonces, el padre le hizo observar la tímica, y le preguntó, ¿Qué veían esos fieles? Si le sugerían los fieles también la llave de la tímica, y ella vino el efecto del mar. Entonces, el padre le dijo, Eso es la belleza. ¿Entiendes? Lo siento, ¿cómo puede ser? Sí. Es un tema, la visibilidad para un montón de comentarios, pero es el tema central de muchos aspectos de todo. Entonces, uno lo que va haciendo con la lectura de hoy, tiene que encontrarse con el sol, símbolos o referencias a un estado del alma donde el corazón queda como atrapado. Entonces, ahí hay una gran definición de lo que es la belleza. Entonces, yo digo, bueno, hay que tratarlo así, porque todo el tiempo no es un filósofo, no hace un tratado sobre la belleza, pero cuando uno lo encuentra en el luminoso concepto de la belleza, y ese es el gran contenido que tiene, de hecho, la definición de la palabra que es la luz. Ahora vamos a ver que mucho de lo que hay en la obra de Antonio tiene que ver con la luz. Entonces, yo iba a hacer un poco resumidamente lo que sigue, aunque me iba a centrar en estas preguntas que quedaron. Otra pregunta que a mí me quedó resonando de otra vez es acerca de la muerte de los édifos y lo que hay que enfatizar es que los édifos como tal pueden morir, ¿sí? Pueden morir en la guerra o pueden morir de tristeza. La única forma en la que pueden morir. Sin embargo, el cuerpo, pueden morir en una guerra porque una muerte de la vida supone la muerte del cuerpo. Lo que sucede con los édifos es que ellos vuelven a la tierra del oeste, a Valinor, que es de donde salieron, y allí pueden recuperar su vida plena, con una plenitud mayor. Incluso los balas, es decir, los espíritus sagrados, los ángeles, digamos, que habitan en Valinor, los pueden devolver a la tierra con, digamos, con su propio cuerpo o darles otra vida en la tierra. Lo que sucede es que hay elfos que fueron corrompidos por Melchor, la criatura angélica más perfecta, una de los sitios que fue creada por Perú, y como fueron corrompidos, entonces ellos están sometidos a la muerte, porque Tolkien no es la nada, sino es la oscuridad. Entonces, vamos a ir descubriendo la permanente relación que hay entre la luz y la oscuridad. Dicho esto, paso a la otra pregunta que el que ojalí se me hizo respecto de a qué se refiere la Tierra Media. Y yo recuerdo que la Tierra Media es como una estación más temporal. Yo confundí, en realidad, la Tierra Media con la Tercera Era. La Tierra Media en realidad es el continente donde se desarrolla toda la historia, fundamentalmente, la Tierra de la Niño. ¿Sí? Y se le llama Tierra Media porque hacia el oeste está Balinot, que es la región de los Balas, es decir, de los ángeles chulos, que cuando fueron creados, Dios los mandó a la Tierra para darle forma y para proteger a la Tercera y a los ciudadanos. El Balas tiene una región dentro de todo el muro, los cuerpos creados, pero la Tierra Media es exclusivamente el lugar donde la Tierra los vemos y lo compran. Y allí es donde se desarrolla toda la historia de la Niño. la Tierra de la Niño. Y medio porque después hay una región que no está habitada, digamos, que es la Tierra de Hielo, pero, digamos, el continente donde está toda la historia está en la Tierra Media. Lo que sucede es que está también están las edades indígenas. Si uno recorre toda la cosmogonía de Tolkien, uno va a descubrir que existe una primera edad que es la edad donde todas las cosas fueron creadas. ¿Sí? Dios crea el mundo pero lo crea en un estado de caos, es decir, crea la materia y le muestra a sus ángeles todos sus pensamientos y los manda a los ángeles, es decir, a los Bálar, los manda a la Tierra para que ellos terminen la creación. ¿Sí? Entonces, toda la creación del universo de Tolkien está hecha por los Bálar. De hecho, hay una... los Bálar son entidades angélicas que no... son asexuados pero ellos con una misión pueden asumir el sexo masculino o el sexo femenino. De hecho, está una de las... una validez, se dice, femenino, que es Giovanna, que es la diosa de la Tierra, de los seres vivos. Entonces, ella especialmente tiene por misión dar de vida a todo lo que está vinculando sino que los árboles, el poste. Por eso, todo esto está lleno de vida, digamos. Entonces, hecho esto, uno se va metiendo en un universo donde lo que queda resonando es esta idea de un relato mitológico. ¿Sí? Claro. Tolkien recopila, sobre todo las tradiciones de la mitología nórdica y las transcribe en un relato literario que tiene resonancias cristianas, es decir, es una mitología cristiana. Claro, nosotros decimos la palabra mito y la palabra mito para nosotros tiene una carga muy negativa porque nosotros hemos sido formados en el siglo media, en el racionalismo y a nosotros nos han enseñado a separar el mito por un lado y la pasión por otro. me parecería que son desarrollos. De hecho, nos dicen que cuando nosotros empezamos a desarrollar el pensamiento formacional dejamos las creencias psicológicas de lado. ¿Sí? Esto es una tendencia grave que hay sobre todo en la literatura moderna, en los manuales, en las universidades que son de cualquier patria de la y la posibilita porque nos van a enseñar incluso cuando estudian filosofía como primero que se encuentran con el gran momento histórico en el que se pasa del pensamiento mitológico al pensamiento africano, paso del mito a los dos. ¿Sí? Con esa creencia nosotros tomamos entonces esta idea de que el mito es una especie de edad infantil de la razón y de ahí a creer que los cuentos de hadas son literatura imprescindible y para niños hay un solo paso. Lo que Toys dice es no, los cuentos de hadas tienen mucha más de adad que cualquier otro relato que sea de porte racional posibilismo porque lo que tendríamos que preguntar es ¿qué ha recortado el pensamiento positivista o racionalista? Bueno, lo que recortó es justamente ese vínculo que tiene la inteligencia con las cosas bellas. Entonces uno cae en un universo donde las cosas se vuelven para la rigidez ¿no es cierto? Un concepto vacío Bueno, Tolkien no solo Tolkien sino sobre todo estos compañeros de la escuela de los fondos han enfatizado mucho en la validez de los cuentos de hadas. Entonces toda la obra de Tolkien especialmente en los años ¿quiénes se concorren con? De que es un cuento de hadas que como el evangelio se ha vuelto realidad. ¿Bien? Obviamente que en el evangelio está todo el misterio de la encarnación y de la resurrección de Cristo pero en el relato o en el geniano las cosas adquieren un significado donde uno encuentra mucho más sentido en el fondo de las películas que va siendo. ¿Entiendes? Esto es fundamental porque si no no entendemos el concepto del mito o ella el concepto del artista como su creador ¿qué hace el artista cuando escribe un mito? Está imitando aquello que ha contemplado acerca de lo divino al modo en que los balas han creado lo que han hecho los balas han visto el pensamiento de Dios y ahí empezaron a dibujar toda la creación el escritor el mito poeta lo que hace es lo mismo es un subcreador primero porque no es responsable pleno de su obra sino que su obra es una imitación de un misterio que está escondido en lo en lo profundo y al que la razón así la racionalidad pura no accede entonces ¿qué lenguaje va a adquirir el escritor? bueno es un lenguaje de muerto de alma o sea que no es una simple paula no es una fantasía acá se esconden misterios que la razón no alcanza entonces ese tiene que ser el punto introductor yo voy a tratar de avanzar no sé donde esto si ustedes tienen yo después se los paso para que tengan a mano un poco lo que yo digo acá le dice todo bien me parece sería que un buen mito es algo más de llevado que una alegoría en la cual se ha puesto un solo significado dice una alegoría cada personaje representa a él pero todo bien sus personajes representan un montón de cosas cosas que incluso la razón no las comprende sino después el significado mismo de lo que cada cosa representa puede venir después sin embargo está puesto ahí con toda la fuerza y la claridad bueno el mito se refiere a algo en cierto modo inefable ¿qué es lo inefable? lo que no se puede decir con palabras lo que supera las palabras aquello que escribe el poeta el poeta intenta escribir con canciones algo que la simple racionalidad cruda no lo puede abarcar entonces ahí está el contacto del mito con los inefables bueno avanzo un poco así bien Tolkien insiste en su papel de hacedor de mitos en la actividad mito o ética del narrador bien yo me voy a focalizar ahora hoy el tema que se toca hoy es la guerra de los anillos la historia de la guerra de los anillos que nosotros la tenemos en el señor de los anillos es una historia que se desarrolla en la tercera edad que es la edad del sol después de la guerra de los anillos cuando el anillo es destruido empieza la edad de los homens la cuarta edad entonces nosotros estamos frente al gran drama de toda la creación luchando por destruir un poder maligno que a mi me parece que en la misma poeja de Tolkien tiene que ver con una lucha entre el dominio de la luz frente a las las tinieblas no es como nos parece en principio cuando uno va al señor de los anillos y dice bueno esto es una guerra pero es una historia de la guerra del tío y el mal no es mucho más próxima porque es obvio que los que están de un lado son buenos o malos si yo me pongo a defender a los buenos soy de nuevo acá la historia se debate entre la luz y las tinieblas como ya le dije el problema de la luz el tema de la luz y la tiniebla tiene un eje medular aquí les represento dos imágenes los árboles de Balinor y el ojo de Sauron Sauron es un lugar teniente de Melkor Melkor es un bala que fue corrompido y que su misión es corromper todas las creaciones de los balas Chabalda había creado los dos árboles uno alumno era la tierra durante el día y el otro alumno era la tierra durante el día y el otro en la primera edad la primera edad es la reta de la creación y la segunda edad es la edad de los árboles la edad de los árboles durante la edad de los árboles en Balinor existen como esas luminarias que dan luz separando las tinieblas y allá en el norte está Melkor en la oscuridad esa contraposición aparece permanentemente los árboles de Balinor Perperion y Laudelin nosotros vamos a encontrar al largo de todo el relato siempre referencias a la luz de los de los antiguos árboles yo les hablaba de la vez pasada de la tradición es decir los éxos como símbolos de la tradición es decir aquellos que recuperan y custodian la luz que había sido construida bien repasar toda la historia al modo como la se relata Tolkien que es muy complejo porque hay muchísimos nombres pero el camino se va haciendo de a poco en una lucha constante por el poder de la oscuridad contra el poder de la luz nosotros tenemos a Saulo que es el señor oscuro para resumirles un poco la edad de los árboles termina cuando Médicor arremete contra Balinor y destruye los árboles estos que les mostré anteriormente los destruye tomando como cómplice a Uldorian que es un un mayar que se calentó la figura de la forma de araña habría que hacer otro esquema tenemos los balas tenemos a los balas que son las entidades energéticas los balas se pueden corromper estos ángeles Médicor es un bala corrupto y también tenemos los mayas que son servidores de los balas los mayas también se corrompen de hecho Uldorian esta araña fue un maya que fue corrompido por el poder de Médicor se destruyen los árboles y la tierra entera queda en oscuridad si vamos a hacer un recorrido con el relato siempre vamos a encontrar esa lucha entre uno y otro bueno Sauron era un maya un servidor de Médicor lo que sucede es que Médicor habían sido presos los balas habían logrado dominarlo pero no logramos dominar a su servidor más fiel que era Sauron Sauron quedó libre se escapó Ungolian también a las profundidades de la tierra y digamos el drama continúa teniendo a Sauron como el lugar teniente de Médicor Sauron va a salir la creación de los anillos muy bien algunas imágenes ahí tienen en esta imagen a Sauron a Médicor junto con Gólias en el momento que van a destruir las dos árboles todo eso eso está todo desarrollado en el Silmarino parece que el Jorge tiene todo el regalo armado pero el Silmarino fue publicado póstumamente después de que se se bien ahí tienen otra imagen Sauron el más grande de los mañones fue corrompido por un licor Sauron sale el anillo el anillo aparece ya en la tercera la tercera parte de la tercera edad de por el momento está la guerra por los Silmarino que se tendría que hacer todo el desarrollo es complejo pero bueno vale la pena hacer referencia al Silmarino que se llama la ola literaria que relata la creación del mundo hasta la guerra de los jóvenes hasta la guerra de los jóvenes hasta la historia del año el Silmarino son tres estrellas que fueron creadas por Feodor que era un elfo que en los barros le habían dado una destreza especial para manejar las repartidas y sobre todo para dominar la luz entonces él en esos Silmarinos que son como una piedra preciosa una joya él había guardado dentro la luz de los árboles era como una joya preciosa que traía como un relical que contenía la luz ancestral era muy codiciable y ha desatado una gran guerra la recuperación desatado de esos silmánicos resulta que él contradició a Feodor y los llenó de intrigas de contra de los delitos entre ellos y la guerra en la segunda etapa de la tercera edad se desarrolla en torno a la recuperación o a la preservación de los silmónimos ahora vamos a ir al anillo para adelantar cuando Saúl forja los anillos los forja para controlar a todas las razas los elitos a los hombres y a los renanos ustedes ven desde el anillo desde que empieza dice tres anillos para los elitos siete anillos para los renanos nueve anillos para los hombres uno único para controlarlos a todos el deseo de Saúl es buscar corromperlos al corromper a los que portan el anillo porque Saúl se nos da a los mejores a los mejores de los elitos y a los bellos de los hombres y a los bellos de los de los de la de la manera que corrompiéndolos los pueda dominar completamente sometidos a la actividad lo que sucede de por medio lo que sucede de por medio es que cuando Féanon que es un elfo crea los anillos perdón Féanon crea los sin marines cuando Saúl crea el anillo se los da a los elfos primero y los elfos se los tienen que dar a los hombres y no perdón se los da a los hombres y los los elfos conservan los tres que le habían sido dados a ellos y los siete de los humanos y como Saúl no puede tener la paciencia suficiente para esperar que los otros se corrompan Saúl como que se deschaba solo y demuestra sus intenciones torcidas entonces los elfos advierten esos anillos tienen la perversión metida es decir tienen la intencionalidad de corromper al que lo corta para después someter por el poder de la oscuridad entonces los despotan pero los que no logran esconder son los de los hombres los nueve reyes que se los da a los reyes de los nueve reinos que habitan la tierra media en un momento no sé si si más o menos si yo tuviese que definir claramente que son los anillos son la corrupción de la oscuridad no es ni más ni menos que el pecado mismo es decir aquella la primera actitud de revención que tiene el hombre huelva es la de querer ser como Dios yo voy a avanzar diciendo que una de las temáticas centrales de toda la obra de Torche es la muerte y la inmortalidad todo tiene que ver con que hemos sido creados para vivir eternamente todos los que mueren los que mueren en paz los que mueren en el viento van esperan habitar la maravillosa tierra de van es donde las cosas no se corrompen entonces hacia el oeste es hacia donde bajan todos los que mueren hacia donde llaman todos los que mueren es decir a la tierra de los de los de los balas es decir a la eternidad entonces este tema aparece permanentemente y es como la causa de todos los tropiezos ¿por qué? porque el que tiene el anillo lo que desean es no morir y a eso se utiliza la corrupción en el caso de los hombres cuando usan los anillos lo que quieren hacer es perpetuarse en esta vida es decir vivir más allá de la muerte claro los anillos al que los porta les alarga la vida los hombres pueden vivir mucho más pero ellos no se conforman y el problema del anillo es que no conforma al que lo posee y la corrupción aparece por ahí es decir el querer tener más de lo que le ha sido dado es decir un pecado tramposo en el que tropezamos todos el querer ser como Dios el no conformarnos con nuestra propia existencia con lo que vieron como ha dado con nuestras limitaciones y allí la sed de conquistarlo todo después al final yo voy a tratar de cerrar un poco más sobre esto pero la trampa es que el anillo cautiva el anillo único cautiva de una manera absoluta de una manera especial enamora o atrapa aquel que lo ve o aquel que lo posee y el problema es que el anillo tramposa porque ha salido de las manos musculas de Saulo y a él le pertenece y a él quiere volver toda la fuerza toda la toda la maldad que Saulo puso en ese anillo lo hizo para que el anillo vuelva a él en el caso de los anillos vuelva a él por eso él quiere recuperar los anillos que los delos habían guardado los diez anillos de los diecinueve bien ¿cuál es la tierra la tierra se habla de la marina la tierra media es el continente que está en el medio digamos del planeta está todo contenido en el planeta como decirlo así pero el que va al norte es la tierra de la hogar es como un edén es como el edén digamos es la tierra del edén si ¿se podrá no sé el pueblo de él pero vamos a hacer alguna esperar ¿alguna alguna línea digamos digo no sé si es posible porque con los cincuenta y en el tramo todavía hasta ahora pero lo que he dicho todavía no entramos bien porque es el señor de los dios es decir el lugar digamos literal estoy armando digamos como una especie de propiedad que es lo que no es quien arma en el sin marino pero está bien que me digan porque por ahí son tantas cosas que y otra cosa entonces si el señor de los manillos es Saúl el señor de los manillos es Saúl si a él le pertene su nombre entonces en el relato entonces en realidad él es como el gran enemigo pero en realidad el centro del relato están los valientes que luchan por destruirlo por enfrentarse al poder que va acorralando todo lo que ustedes ya van a ver la guerra de los niños que aparece en la tercera etapa de la tercera etapa es una guerra universal de esa guerra nadie va a acercar hay que enfrentarla dicho esto hay que destacar una cosa todo el que no es un católico de biblioteca o de o de sacristía no es un peatón en el sentido de que eso yo ando entre los misios o ni nada más todo el que está convencido de un principio que él mismo toma de la ciudad de la escritura de que milicia es la vida del hombre sobre la tierra lo dejó es decir el hombre que ha sido arrojado de este mundo está obligado a librar una batalla una batalla espiritual en un sentido más petafórico o análogo pero en la vida real se libre una batalla sobre todo una batalla que me compromete en mi tiempo final lo que hagamos en la vida presente resuena en la terminal como dijo el gladiador Máximo tiene que saber esa cosa cuando suena ¿sí? entonces hay que ver de qué se trata esta guerra alguien en esto que yo le digo la frase que tengo acá cuando algo no se encuentra por primera vez con Eomer y se le manifiesta como el heredero de Isidur lo urge al escoger bando y esto le dice he aquí la espada que estuvo rota una vez y que fue borjada de nuevo me ayudarás o te opondrás a mí escoge ya ya le va poniendo la cosa de un lado o de otro claro Aragón es el legítimo heredero de la corona de Bosco y sobre él pesa la promesa de que se va a restaurar la era de los hombres detrás de esa espada está la promesa de que se va a librar la batalla del millo y que digamos y que va a triunfar ¿no? entonces lo que le urge a ti es tomar la alianza con todos los que se quieren sumar en este caso Eomer es el hijo de Teoden es el el señor de los del reino de Roja cuando van a pedir concilio o ayuda el reino de Roja se encuentra con Eomer y ahí lo increpa a que se defina estaba en una duda y sobre todo el rey Roja el rey Feoren estaba sometido por su este su servidor que era el prima lengua de serpiente pero había tormentado y lo había subido en la sombra lo había dejado como inerme es un montón pero la historia marca así desde desde la comarca se sabe la existencia la existencia del anillo y hay que destruirlo en la montaña del morbo en la lava digamos entonces tiene que hacer una penitencia gigante leguas y leguas hasta llegar a la tierra del enemigo al corazón de la tierra del enemigo donde tiene que tirar el anillo único porque solamente ahí se puede destruir el anillo indestructible entonces arranca toda la historia de la comarca y de repente se forma un primer concilio que es la comunidad del anillo que digamos se resuelve porque porque el portador del anillo que es Frodo una criatura inocente pura el único que lo puede transportar sin que el anillo lo destruya es milagrosamente el anillo cae donde no debería haber caído en manos de un joven ¿por qué? porque el anillo cuando peca a alguien lo destruye pero cayó en manos de un joven y un joven es una criatura inocente salido de un tanto marca imagínense un hombre habituado a las cosas más sencillas y humildes un hombre totalmente dichoso al que le cabe el tremendo la tremenda carga de portar ese anillo hasta destruir el anillo bueno sucede un montón de felices que yo algo narré el otro día en el primer tomo del señor que el anillo se relata la comunidad del anillo hasta la disolución de la comunidad yo le mencioné la muerte de oro algo vamos a ver la muerte hasta la la batalla de Agiseldar o de las dos torres dos torres en el segundo todo por el otro anillo la batalla compromete al mago blanco Saruman que tiene interés por poseer el anillo entonces para destruir el anillo definitivamente tienen que hacer caer las dos torres del imperio de Salma eso sucede en el texto de las dos torres en las dos torres hay una situación especial que es el encuentro entre Áragorn que es el rey que tiene que ir a convencer a los al señor de Roja y a sus caballeros de sumarse a esta batalla entonces viene aquí la situación el rey feo tiene que despertar de su letal o de su daño de su acedia ¿por qué? porque tiene un servidor que le ha robado la corona elegida robar la corona entonces como está viejo lo quiere someter de tal manera que el que controle el interior la corona sea este servidor prima que no pueda ser siempre bueno ahí empieza a suceder todo Ariel te hago un agregado una pregunta los hobbits que vos también describiste como humildes bonachones inocentes así todo necesitaron la compañía de la comunidad del anillo en este caso porque Bilbo también era hobbit y Smigel también y sin embargo cayeron ante el poder del anillo o sea lo interesante es ver como bueno Gandalf y los amigos lo ayudan si sin duda porque digamos el desafío que es muy grande y aunque Frodo es tal vez el más viriguoso de todos los hobbits aún así puede sucumbir y hasta llega al borde de la quiebra entonces toda la historia no se hubiese podido desarrollar sin la congruencia de un montón de grandes señores que han sido fieles ¿a qué? a la luz por ejemplo Gandalf Gandalf tendría que hacer un paréntesis para referir a Gandalf Gandalf es un mayor que ha sido enviado para defender a los hombres en esa circunstancia especial de los mayas que han sido enviados cinco aparecen digamos el relato dice que fueron cinco pero de los que se conocen solamente dos uno es Gandalf el otro es Salman lo que pasa es que uno de ellos se corrompió Salman en cambio Gandalf lo que pasa es que Gandalf era menor en jerarquía y no tenía los poderes que tenía Salman ¿ok? los poderes los recupera Gandalf cuando lucha con el barro en las profundidades de Moria haciendo una constancia ahí aparece de vuelta esta cuestión se mueren a la enfermedad tu alma se mueren un malo vuelve a la barra y los malas lo devuelven a la vida con una jerarquía mayor entonces él cuando reaparece en los dos torres en el segundo libro cuando él reaparece aparece revestido en una benitud que antes no tenía antes era el mago gris y ahora es el mago blanco ¿sí? que Gandalf nada lo puede matar ¿sí? tiene un callado con el cual esto es como su arma de defensa y él ninguna fuerza humana lo puede destruir a él de hecho él sale y de eso en todas las batallas entonces volviendo un poco el el éxito de toda esta guerra no 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 se hubiese conquistado si no fuera por la congruencia de grandes señores pero ¿gandalf no es muy podría tener por más que sea puro sí porque Gandalf se podía por golpear vos fijate que cuando cuando el pro intenta dárselo él se lo prohíbe no o sea que Gandalf no quiere tener el anillo ¿por qué? porque aparece aquí el principio de que la corrupción de los mejores es lo peor entonces si Gandalf se corrompe puede desatar un infierno en eso Gandalf es leal y ni siquiera a la verdad de Ágalo siendo el legítimo heredero quiere tener el anillo no lo pueden ver no lo pueden ver porque el anillo tiene una fuerza de tentación muy grande entonces ahí está el juego ¿no? ¿qué hay detrás del anillo? ya lo vamos a ver porque yo trato de no que no desparramarme mucho en el relato pero es una pregunta que intentaré ir desenredando hacia el final ¿qué destino nos trae desde el norte? ahí está el rey de Abraham que le viene a decir alguien que viene a exigir que se sume a esta batalla y la pregunta del hombre de Abraham ¿qué destino nos trae desde el norte? recibe esta respuesta el destino una elección respondió pues decidirte decidir puedes decirle esto a feo de un hijo de Tengler lo espera una guerra declarada con Sauron o contra él nadie podrá vivir ahora como vivió antes y pocos conservarán lo que tienen la guerra de Danilo supone el final es una guerra por una historia que puede terminar ahí o puede abrir otra o otro mundo en esta guerra todo está comprometido no solo los hombres los elfos los mayas los balas sino la naturaleza misma la creación misma está sometida al gran mal que pesa sobre el anillo un mal que puede destruirlo todo entonces en el bosque viejo están los genes que son árboles arcaicos que ellos se ocupan solamente de conservar la vida que había sido dada de Giovanna de Giovanna a ellos no les interesa ni el mal ni el bien ni la fuerza oscura ni la luz ellos conservan solamente la luz la vida entonces ellos no se quieren meter en esta guerra cuando la comunidad se dispersa la segunda parte la comunidad en ellos es integrada por cuatro hobbits uno es Frodo otro es Sam su compañero y dos más Merrick y Pippin en una emboscada Merrick y Pippin fueron secuestrados y terminan vagando en el bosque viejo donde se encuentran todos los entes que son hijos árboles yo rescato este párrafo pequeño aún los gentes tampoco podrán mezclarse en los asuntos de más allá de los límites que perciben que el conflicto les atañe y que más tarde o más temprano los descansará así es que deciden marchar contra la fortaleza de Salman pues como les dice Barbol a Pippin y a Merrick pero si nos quedamos en casa y no hacemos nada la perdición nos alcanzará de todos modos tarde o temprano es decir la guerra compromete toda la creación entera así que bueno vamos a armar un poco el esquema de esta historia realmente tenemos que ir tratando de definir en qué consiste esta guerra bueno o sea aquí está una gente que representa uno de los árboles uno de los hélites arremetiendo contra la torre de Aysel en un conflicto ya casi definido cuando intervienen los hélites y como que la suerte se da vuelta bien vamos a recuperar a estos dos varones yo de Boromir ya dije algo la vez pasada pero me voy a focalizar en Faramir Faramir en el que está en el medio y en la derecha está el padre que es Demetor segundo y Senescal de Gondor o sea que tienen a Demetor y a sus dos hijos pero yo me voy a focalizar ahora en Faramir un arquetipo de Guerrero uno de los de los grandes que aparecen en esta historia bien les puse algunas imágenes para que lo tengan presente dice Faramir un poco en su momento de definirse ¿no? yo no mato sin necesidad ni a hombre ni a bestia y cuando es necesario no lo hago con alegría Faramir es un arquetipo de Guerrero y en esto Tolkien recupera toda la tradición medieval de la caballería todo el ideal caballeresco que estaba contenido en la gente del arco de la caballería bueno Faramir es el arquetipo de Tolkien acá hay un parrajo especial que vale la pena por mi parte dijo Faramir quisiera ver el arco blanco de nuevo florecido en las cortes de los reyes y al retorno de la corona de Plata y que Minas Tili viviera en paz Minas Agor otra vez como montaña plena de luz alta y radiante hermosa como una reina entre otras reinas no señora de una legión de esclavos ni a un arma benébola de esclavos voluntarios bueno menciona Minas Tili y Minas Agor que son los grandes reinos que habían sido corrompidos entonces la guerra de la niña tiene que ver con la restauración de estos dos reinos especialmente de Minas Tili que es el de Gondor entonces él dice él es hijo del senestad de Gondor es decir sobre él pesa una tradición de no me sale la palabra de grandeza vinculada a la corona entonces es el de Gondor de Gondor Farián esta cuestión nos presenta a Farnel como un patriota es decir él está apegado a la tradición y a la grandeza de su pueblo se debe a ella por lo que fue y no por lo que es mirá que ejemplo para nosotros el amor a la patria por lo que la patria fue y no por lo que es pero sí por lo que la patria puede llegar a ser es decir sobre el Farnel sobre las espaldas de Farnel pesa la responsabilidad de comprometerse para ver y ya de vuelta la grandeza de su corona y él cuando dice la corona de plata se está refiriendo a legítimo reino a su padre él podría ser un interesado luche por el bien de su madre porque él va a ser heredero de esa custodia pero en realidad él se compromete por el bien de la corona de plata que pesa sobre el reino por el legítimo reino guerra hay que haber mientras tengamos que defendernos una maldad de un poder destructor que nos devoraría a todos pero yo no amo la espada porque tiene filo ni la flecha porque vuela ni al guerrero porque ha ganado la gloria solo amo lo que ellos defienden la ciudad de los hombres la tradición vale la pena desatar la furia de una guerra por defender aquello que está a punto de morir aun cuando la muerte que es hecha no da margen de cálculos es decir aun cuando tengamos todas las de perder si por algo debemos morir es una granza de aquello que yo voy a defender este es el arquetipo del guerrer y el caballero quisiera que otros la amasen por sus recuerdos por su antigüedad por su belleza y por la sabiduría que hay en el pueblo que no la teman sino como acaso temen los hombres la dignidad de un hombre viejo y sábio mucho para comparar con nuestra política a mí me trajo a colación esta frase fabulosa de Chesterton que yo creo que está en consonancia los romanos no amaban a Roma porque fuese grande era grande porque la vida la amaba el sentido de la guerra es paradójico porque ¿quién quiere una guerra? pero si no la damos no somos acaso receptores de aquellas tradiciones es decir de aquellos que hemos recibido y que tenemos la obligación de defender y de transmitir eso es lo que Farrak representa por eso vuelvo sobre estos sobre estos modelos yo la vez pasada le devolvió porque murió como un héroe aunque fue traicionado por el poder del anillo un capítulo aparte en esta situación que está en la película Farrak intenta arrebatarle el anillo a Frodo porque sobre él pesa la gran sensación de que si yo tengo el anillo puedo restaurar el reino que a mí me corresponde porque el poder es el más grande de la dinastía de su padre me van a perdonar pero hay una foto de los libros que vale la pena leerlo está Frodo pide antes de que se disuelva la comunidad Frodo pide apartarse un poco para meditar qué va a hacer si va a seguir con la comunidad todos juntos o si se va a ir del solo hacia la hacia la montaña de Mordor entonces mientras él se aleja Boromir que ya tiene toda la intriga toda esa esa gran tentación se intromete en esa soledad y pide una una conversación empezando una conversación de pronto Boromir se acercó y se sentó junto a él está seguro de que no sufres sin necesidad dijo deseo ayudarte necesitas alguien que te guíe en esta difícil elección no aceptaría mi consejo creo que ya sé qué consejo me daría Boromir dijo Frodo y me parecería un buen consejo si el corazón no me dijese que debe estar prevenido 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 contra quién dijo Boromir con tono brusco contra todo retraso contra lo que parece más fácil contra la tentación de rechazar la carga que te ha sido impuesta contra bueno hay que decirlo contra la confianza en la fuerza y la verdad y la y la verdad de los hombres sin embargo esa fuerza te protegió mucho mucho tiempo allá en tu pequeño país aunque tú no lo supieras no pongo en duda el valor de tu pueblo pero el mundo está cambiando las murallas de Minas Kiris pueden ser fuertes pero quizá no bastante fuerte si ceden ¿qué pasará? Minas Kiris ese es el el castillo de la fortaleza de Boromir moriremos como valientes en el combate sin embargo hay esperanzas de que no cedan ninguna esperanza mientras le cita el anillo y se acordó ah el anillo dijo Boromir y se le encendieron los ojos el anillo no es un extraño destino tener que sobrellevar tantos miedos y recelos por una cosa tan pequeña una cosa tan pequeña y yo solo la vi un instante en la casa de Edrond no podría echarte otra mirada pero alzó la cabeza el corazón se le había helado de pronto había alcanzado a ver el extraño resplandor en los ojos de Boromir aunque la expresión de la cara era aún amable y amistosa es mejor que permanezca oculto respondió como quieras no me importa el gole pero puedo hablarte del anillo de ese anillo parece que solo piensas en el poder que podría alcanzar en manos del enemigo en los malos usos del anillo y no en los vuelos en los malos usos y no en los vuelos si se usa para bien por ir a ser buena esa es la tentación de Boromir el mundo cambia dice Minas Tiris caerá si el anillo no desaparece pero porque así será si lo tiene el enemigo pero si lo tenemos nosotros no estuviste en el concilio del hijo Frodo no podemos utilizarlo y lo que consigues con él se desbarata en malo Boromir se incorporó y se puso a caminar de un lado a otro con impaciencia si ya conozco la cantinera es la voz Gandalf Elrond todos le dijeron lo mismo y tuve miles quizás esté bien para ellos esos elfos medioelfos magos es posible que alguna desgracia les cayera encima sin embargo les pregunto a menudo si serán sabios de veras y no meramente tímidos porque a cada uno según su especie los hombres de corazón leal no serán corrompidos nosotros los de Mina Kirin nos hemos mostrado fuertes a través de largos años del programa lo que quiero resaltar acá es el el suplir trabajo que hace la cabeza la la gran tentación es decir todo comienza con intereses rectos pero la respuesta de Frodo es bajante es decir él confía en la sabiduría de quien le confió el anillo y de quien le confió la misión que es Gandalf y Errol Errol es el señor de River un medio elfo bien vuelvo sobre esto hay que ver mientras tengamos que defendernos de la maldad de un poder destructor que nos devoraría a todos otro arquetipo Sam el ladero de Frodo el que lo acompaña es el que lo sostiene literalmente porque cuando Frodo tiene que destruir Frodo tiene que acercarse a su destino está literalmente sin fuerza destruido como lo estaba entonces Frodo dice yo no puedo llevar el anillo hasta allá pero si te puedo llevar a vos y te puedo cargar y lo carga sobre su hombro y lo acerca hasta la 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 montaña de Morgos era la primera vez que Sam veía una batalla de hombres contra hombres y no le gustó nada se alegró de no darle la cara al muerto se preguntó cómo se llamaría el hombre y de dónde vendría y si era realmente malo de corazón o qué amenazas lo habrían arrastrado a largas marchas tan lejos de su tierra y si no hubiera preferido en verdad quedarse allí en paz todos estos pensamientos que cruzaron totalmente y desaparecieron en menos de lo que dura un colapso un corazón humilde modesto de que y puro Sam tener que atravesar por cadáveres porque esto es lo que él piensa cuando se encuentra con un hombre muerto esta guerra ¿no? cómo cómo se diría si no tuviéramos que atravesarla qué haríamos cómo desearíamos no tener que enfrentarla sin embargo ella se viene aunque no queramos ¿vieron? la banda de un poder destructor que nos devolaría a todos yo había comentado diciendo que esta guerra es entre la luz y las piebras y las referencias entre la luz y las piebras son permanentes de hecho acá todavía no habla ni de bien ni de mal a lo sumo habla de corrupción ¿ok? pero lo que está en fuego es la luz Sam de pronto recibe de mano de Adaniel la lámpara de Erendil que es la luz de la de la de Oriente la luz de la estrella Erendil Erendil es un hombre que recuperó uno de los silmanes ¿ok? y en esa batalla cuando recupera el silmaril se van en barcos asediados con los enemigos y los balas le dan alas a los barcos y se va hacia el cielo llevando el silmaril y se perdió en el cielo y desde allá quedó brillando la estrella de Erendil de esa estrella da a la piel que es una de las elfas que conserva uno de los anillos que le han sido llevados ella recupera esa luz y la la pone dentro de un relicario y se lo da a elfo para que invoque esa luz en momentos de tinieblas y ahí está la invocación que hace el fuego de Erendil la más brillante de las estrellas la guerra del anillo es una guerra por la luz por la defensa de la luz ¿qué significa la luz? la luz es la luz de la eternidad por la que todos admiramos de hecho los muertos van a un valle de tinieblas en confrontación con esto bueno los poderes de la oscuridad ahí vienen en la imagen a Saruman el mago oscuro el mago que se corrompió todos le creían a Saruman todos lo tenían por sabio y sin embargo cayó en una perversión inimaginable de hecho en la película aparece Gandal no sé si aparece una perversión no me acuerdo pero Gandal va a pedir un consejo y se encuentra con que Saruman está corrompido y lo quiere convencer de que esta guerra ya está perdida o sea no hay que ir en contra de Sauros porque vamos a perder tenemos que unirnos en alianza con Sauros y allí seremos más sabios y más señores de esta tierra la corrupción la corrupción de lo mejor es lo peor entonces Saruman representa es interesantísimo había que arreglar un montón de diálogos destacando la trampa que tiene en su palabra Saruman Saruman es un sabio es el más grande de los mayas de los cinco mayas que fueron enviados de la tierra y conoce los primeros frutos y ha usado esa sabiduría para corromper a los demás entonces tiene forma por la fuerza por ejemplo para leer las intenciones de los otros y decirles a los otros los que los otros tienen que escuchar entonces como que su lenguaje se vuelve múltiple porque tiene habilidad para convencer a unos y otros y como se dice encantar con la palabra aquel que discute con él algo que tiene peligrosos armas es la palabra entonces no quisieras enfrentarte con un poder tan oscuro que tiene perversión en la palabra que tiene la capacidad de alagarte el oído con lo que quieres escuchar ¿no? es una trampa Gandalf no cae en eso la producción de la millón un han decidido un barro en relación a Salman inextunable y maravillosa era Aysenbar Aysenbar era la antigua sotraeza que ahora había caído en manos de Salman inextunable y maravillosa era Aysenbar y en otros tiempos también había sido hermosa y en ella había morado grandes señores los guardianes de Gondor en el oeste y los sabios que observaban las estrellas pero Salman la había transformado poco a poco para adaptarla a sus cambiantes designios y la había mejorado creía él aunque se engañaban pero todos aquellos artificios y astucias sutiles por los que había renegado de su antiguo saber y que se complacía en imaginar como propios provenían de Mordor lo que él había hecho era una nada apenas una pobre copia un remedio infantil o una lisonja de esclavo de aquella fortaleza arsenal de prisión porno llamada Baratudio la imbatible torre oscura que se burlaba de las lisonjas mientras esperaba a que el tiempo el tiempo se cumpliera sostenida por el orgullo y una fuerza inconmensurable el orgullo de querer ser el mejor señor este y querer recrear todo según su propia imaginación o conveniencia talman representa la corrupción del estamento sacerdotal cuando tal estamento pretende ser original y reniega su antiguo saber recibido produce un artificio que se complace en imaginar como propio pero que en realidad es del mundo esto lo dice Jorge Ferro uno de los especialistas de esta lectura de Torino representa el estamento sacerdotal este interés este vicio o esta tentación grande de querer ser original de querer inventar lo que ya estaba inventado de querer renovar algo que ha sido recibido ancestralmente bueno para nosotros que estamos familiarizados un poco con la vida de la liturgia sucede mucho de esto de formar la liturgia los rituales el culto en un culto personal el trangreto está representado esta gran interpretación de hecho los dos magos representan a Cristólogen el estamento sacerdotal por eso Gándal cuando aparece tiene imprescindibles blancas con pájulos y tiene una fuerza espiritual capaz de dominar incluso las entidades espirituales como son los Nazgûl ya vamos a ver que son los Nazgûl por eso a él mientras a él se conserva en su lealtad a la luz él puede conservar la belleza que le ha sido confiado y esa es su tarea un vuelvo sobre este principio que ya mencioné un par de veces triste la corrupción de esto porque realmente es lo más sagrado es lo más elevado aquí viene a Sam y Frodo con la luz de Erick frente a ella la araña una vez siempre de Bud Gólin una antigua maya que se corrompió y adquirió la figura de la araña gigante cuando él tiene que atravesar las montañas de Mordor fue conducido por los túneles de de la araña y ahí se tiene que enfrentar a este a este poder marino en la oscuridad y en la luz bueno ¿qué es el anillo? si yo tuviese que hacer una comparación con el poder oscuro que nos quiere que nos quiere representar Tolkien tendría que decir que el mundo nuestro tiene muchísimo de eso y que nosotros estamos frente a una batalla que tiene mucho de espiritual y de real entonces yo pongo las grandes revoluciones de nuestra época comparadas con este mal tremendo que está representado en el anillo y en la oscuridad del rujo podría alargarme un montón sobre esto si yo fuese lo más realista posible en hacer un análisis en cómo nuestro mundo ha sido corrompido y hemos olvidado sobre todo la belleza de la que contó la luz y el encanto de las cosas en su equilibrio natural entonces un poco el llamado de Tolkien es a vigorizar nuestra mirada sobre la historia que tenemos enfrente porque yo le decía al principio este relato mitológico no es algo fantasioso fabuloso o puramente ilustrativo es algo que está diciendo algo que de fondo contiene una verdad tremenda y es que como decía Fara miren guerra tiene que haber mientras tengamos que defender del poder maligno de un poder maligno que sería capaz de destruirnos entonces ¿a dónde aparece reflejado ese poder maligno y esa corrupción? en la voluntad del hombre la voluntad del hombre que rompió su conexión con los sabrados o con la tradición ancestral con aquello que ha decidido de 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 entonces lo que se nos empieza a mostrar o a dibujar es que aunque no lo veamos porque muchos no lo vean nosotros estamos en una sociedad que está al borde de un abismo por eso yo decía todo el relato de Tolkien tiene esas tres etapas el comienzo el desarrollo de la historia una redención un retorno y una nueva un nuevo comienzo es decir podemos estar totalmente conscientes que yo no podría empezar a enumerar la cantidad de males que hay en el mundo o para sospecharle que nosotros mismos somos habitantes de un mundo que se viene abajo por muchas pulsas unas imágenes entre ellas está esto de la cuarta revolución industrial el dominio de la tecnología la alienación del hombre por la tecnología esta voluntad de controlar la inteligencia del hombre y sujetarla a redes de información que no hacen más que paralizar el interior del hombre porque nosotros somos seres que hemos crecido libres en el buen sentido de la palabra hemos sido creados para vivir en paz sobre todo para buscar nuestro destino entre todo este mundo caótico aparece por ahí también la imagen me digo ¿qué pongo yo acá? ¿a quién pongo? ¿lo que se habla de él? no sé yo cualquier parecido con la realidad no es coincidencia son las cosas que suceden aparecía el otro día una noticia de que había que se haya dado unas oficinas de la de una de allá de allá donde encontraron túneles donde tenían niños secuestrados un mal de esa naturaleza no puede dejarnos indiferentes es decir si realmente en este mundo actual existen niños alienados por un poder demoníaco que no tiene otra palabra que lo único que pretende es sacarle el jugo a la creación y a las autosatisfacciones eso es lo más carverso que puede haber y contra eso hay que desatar una guerra sin cuartel digo hay que reaccionar por lo menos es decir si nosotros empezamos a sacar como se dice comparaciones o conclusiones o deducciones de lo que significa el poder del anillo bueno el poder del anillo significa la destrucción del hombre la destrucción total de todo lo que queda podría poner un montón de imágenes más que nos representen un poco que nos dirigen el mundo en el que estamos parados un mundo controlado por poderes que hoy en día llamaríamos globalismo yo lo llamaría por favor yo lo veo lo veo así es decir un mundo que está controlado a nivel global si hoy en día nosotros asistimos a una situación de guerra esa situación de guerra que es global porque nosotros no somos indiferentes a todos los desastres que están sucediendo en el mundo por ejemplo lo que está sucediendo en Israel o los ataques que el playero no es sobre Irán o las grandes amenazas digo a nosotros ya nos vienen hablando de que estamos en un mundo global y que ese mundo global tiene un control que se ha ido de las manos que se nos ha ido de las manos entonces podríamos preguntarnos qué esperanza era si antes de poner todas estas imágenes podría haber puesto el diálogo que tiene en Canber con 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 de Minas Iris frente a una multitud gigante de orcos que están ascendiendo de la ciudad un tipo queda como detenido en su pensamiento y dice qué esperanzas quedan qué esperanzas y dice la esperanza de que todo esto pueda surgir de vuelta aunque nos cuente la vida la esperanza de seguir luchando a pesar de todo pero ya está un día muchísimo más allá y nosotros nos encontramos acorralados de mi manera ¿no? esto no no podría sacar conclusiones en materia política pero la situación en la que nosotros estamos a mí me parece que gusta por lo menos despertarnos debería despertarnos pongo ahí el beso de Judas no de casualidad porque hoy me preguntaban qué representa el anillo y yo creo que representa el pecado pero una de las grandes trampas y complicaciones que tiene el pecado es el dinero y todos somos esfuerzos bonitos bien lentos siempre y cuando no se nos ofreca una buena cantidad de dinero lo digo idónicamente ¿no? pero hoy en día el dinero tiene un poder descomunal tan descomunal que nosotros no somos capaces de hacer un análisis realista sin pensar en qué vamos a hacer con nuestra plata ¿no? entonces es complicado el panorama que el poder que ha ido adquiriendo últimamente esto del dinero yo creo que mucho de lo que Tolkien pide representar tiene que ver con eso guarda Tolkien como dije Tolkien es cristiano y lo que escribe lo escribe mirando lo que dicen lo que dice el Evangelio el Evangelio dice no podréis servir a dos señores o a Dios o al dinero es decir ya en el Evangelio se postula al dinero como una divinidad a la que se le rinde culto entonces a mí me resulta fácil como se dice deducir que detrás viene ese poder oscuro hay mucho de este poder que tiene hoy en día la finanza internacional bueno deberíamos hablar de economía no pero deberíamos ver eso que está pasando con la finanza internacional grave porque tiene nombres y apellidos además tiene cabezas cabezas que van a arrastrar los grandes valles en los que se va a definir la historia es el hambre la peste la guerra son amenazas reales figuras apocalípticas de paz todo el tiempo me parece que tiene mucho de eso una mirada un poco apocalíptica en el sentido de bueno que nos queda porque la historia se va cerrando frente a que frente al final de la tercera edad la tercera edad es o el fin de los hombres y el fin el aliquidamiento destructivo de este tiempo o el advenimiento de una nueva de una nueva humanidad y ahí se resuelve un poco toda la historia con esto que Tolkien había acuñado que se llama el catástrofe la el catástrofe es la resolución exitosa del último momento aún cuando todo parecía perdido es decir no hay nada mejor que ver a un hombre librar una batalla que está materialmente perdida y sin embargo no la pierde es decir de alguna manera la historia se la huerta de qué manera de una manera misteriosa si nosotros a ver yo creo que me salté iba a hacer referencia a los a los Nazmul que son los caballeros oscuros que aparecen no sé si los que han visto la película o que han leído algo del señor de los gatillos al principio uno de los primeros dramas atraviesan los hobbits es el tener que escapar de estos jinetes que son espectros que son fantasmas son demonios estos jinetes no tienen cuerpo no tienen rostro y no hablan simplemente agullan con una agullión infernal lo único que tienen estos espectros es la intuición del anillo es decir lo contempla lo busca y lo percibe estos Nazmul son nueve no hay caballeros oscuros que nadie puede matar porque ya están muertos son los nueve reyes que recibieron los anillos de Saura y se corrompieron estos nueve estos nueve reyes recibieron el espectro del anillo y el anillo los destruyó de su anillo y los hizo los sometió al poder de Saura a tal punto de que no solo murieron sino que sus espíritus quedaron ligados al poder oscuro del anillo entonces son servidores del anillo entonces hacen todo lo que Saura les dice y es cierto que nadie los puede matar en el libro en la película está la muerte del jefe de todo eso es un apoco de algún nombre bueno el más importante de ellos que está representado ahí en el medio de la imagen el jefe de los Nazgul fue digamos destruido por la espada de Eowyn que es la hija del rey Teodem en la película se representa eso un poco digamos una película el Nazgul se presenta frente a ella la lucha contra ella y en el momento que la está por matar le dice insensata soy un Nazgul nadie me puede matar no ningún hombre puede matarme porque es insensato porque ella está disfrazada de lo que fue si 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 exacto bueno y hablar podríamos a mi me queda para las próximas restatar algunas figuras femeninas femeninas del relato a veces uno que te va y parecería ser que toda la historia es como muy así muy este de hombres rudos de caballeros de rey sur es el personaje bien si a Eowyn hay que dedicarle una una mención especial entonces ella se saca el gelmo y le dice no soy porque soy una mujer y lo destruye con sus padres se se va en realidad porque es un espectro o sea nadie lo puede tratar porque no tiene cuerpo es un alma corrompida por el poder oscuro entonces se va luego de esa batalla los las se retiran no aparecen más cuando mueren se retiran a una región de la parte oriental digamos de la tierra no vuelven a aparecer pero si son seres que han quedado para siempre en un valle de oscuridad entonces aunque el anillo se destruye ellos ya están pegados al destino de las sombras hay una inmortalidad exactamente bueno yo hoy cuando acabo decía esto el tema central que tal vez va para una gran charla o algún trabajo tal vez tal vez es la muerte el tema de la muerte en un toy que es muy interesante porque yo creo que la tariezas es decir volviendo un poco es la piedra del tropiezo de todos los que tienen el deber de asumir sus propias condiciones y un poco el mar del anillo es que pervierte eso el principio el deseo de inmortalidad es decir de vivir de no enfrentar la muerte pero a la muerte vamos igual los hombres los hombres salvo los hombres de Lúmenor mueren tienen vida corta los jóvenes viven un poco más los hombres de Lúmenor tienen una vida un poco más longeva más allá de los 500 años pero van a morir es decir entonces ahí tienen elementos ¿de qué van? vivir 30 años o vivir 500 si tu destino es la muerte es la gran cuestión entonces ¿qué vas a hacer con tu destino? hay una eternidad es decir el que se muere sirviendo al poder del anillo o al poder de la oscuridad se va a un valle de oscuridad perpetua y el que muere sirviendo a la luz a la luz a la región de los balas a veces a veces es el infierno en la mitología bueno se va a la región de los dioses porque los balas son como dioses en donde solamente hay luz en un lugar donde nada perece en un lugar preferido por Dios donde todo está ordenado según el orden que el creador le ha dado a todas las cosas es decir se retorna al principio entonces esto que yo les decía de la vida es el relato de una ida una ida y una vuelta una reintegración entonces todos Bálar Mayas Eurkorn hombres todos tienen la obligación de partir y volver volver con los frutos los frutos de la lealtad a la luz de lo que se hicieron es muy interesante en ese sentido podría focalizarme un poco más en la historia de los hombres estos de los espectros pero es el destino de cualquier hombre cualquier hombre que ha servido a la oscuridad termina las sombras ¿no? y se y no se muestra no hay una inmueble en el sentido de él la aniquilación absoluta ¿sí? hay una muerte hay como una vida eterna en eso que eso es claro hay un después de la muerte a donde todo se recapitula en con un sentido de justicia es decir hay una justicia una justicia que uno donde uno reconoce el este el poder divino de Dios el que definió de antemano este destino entonces a mí me da digamos mucha esperanza el penetrar al entrar en esta lectura porque pone no solo la imaginación sino el pensamiento y el corazón en un universo que tiene mucho de semejante con la vida real pero mucho más profundo es decir muestra mucho más de lo que parece ¿sí? entonces a nosotros nos convida a ver estas cosas a meditar en esta en esta vida de los personajes que querían que aparte de ser servidores de los hermanos que vienen a a luchar en un mundo o a la tierra media digamos para todos los humanos pero aparte se ve sufrimiento como sería en el infierno en el caso de los nascu quedan claro los nascu son seres espirituales que están atravesando una situación de lamento el grito de ellos es un grito desgarrado en verdad es decir hay un lamento perpetuo por no poder dar vuelta ese destino por más que ellos quisiesen su destino quedó fijado eternamente en un grito de lamento de hecho el arma más poderosa que tienen los nascu es el grito porque aun cuando pueden matar con armas el arma más grave del nascu es el terror entonces en la película aparece muy bien respetado en todas las situaciones donde aparece un azul todo cae en ese terror es decir no hay alma ni escudo ni fortaleza que resista ese dolor entonces ahí aparece necesariamente la idea de una una entidad da para recorrer dos mil veces yo creo que el deseo de inmortalidad está planteado más que nada en los hombres porque los hombres que son la raza más corrompible se corrompen fácilmente por eso porque no aceptan la limitación temporal que tienen entonces cuando contemplan a un elfo la gran tentación es la envidia la envidia porque los elfos no mueren no envejecen entonces ahí aparecen todas las trampas que van llevando al estado de corrupción dicho esto voy a cerrar dicho esto cierro con esta idea como dije la otra vez creo que lo dije acá no no se trata de una lucha digamos cuerpo cuerpo entre un principio del mal y un principio del bien acá lo que hay es una corrupción del bien el mal como se dibuja en toda la obra no es un mal que tiene entidad propia el mal como se dibuja es un mal al que se le ha es un bien al que se le ha arrebatado su derecho propio cuando al bien algo bueno se le arrebata su derecho propio se corrompe entonces toda la toda esta gran batalla consiste en una lucha entre un bien original contra un mal que ha corrompido algo que no tenía que corromperse por eso yo insistí un par de veces en ese principio la corrupción de lo mejor es lo peor es decir cuando un hombre se corrompe su destino tristemente lo conduce a un valle de oscuridad perpetua pero cuando un un maya se corrompe su destino es mucho más tremendo ¿por qué? porque él había sido creado para algo mucho más grande entonces bueno en la película no se ve la muerte de Saruman Saruman de los cinco mayas que le habían enviado a la tierra para ayudar a los hombres Saruman era el mejor de ellos y cuando fue expulsado de las dos torres de Aysenberg aunque se basa Saruman a la comarca y corrompe la comarca Saruman se dirige a la comarca y corrompe la comarca entonces cuando los jóvenes regresan después de la guerra se encuentran con que tienen que librar la batalla es decir tienen que sacar a Saruman y ahí replantece más que nada la figura de Saruman el que lidera la resistencia contra la Saruman los jóvenes se regresan ¿dónde está este relato? es el último capítulo del Señor de los Anillos la tercera parte el resuelto del Rey después de toda la historia el último capítulo es el regreso se llama el saneamiento de la comarca no aparece pero bueno es muy interesante también el valor el heroísmo de los jóvenes que se hacen señores de la comarca y restauran ese mal que había tenido a sembrar la sala bueno creo que ya estamos en hora no sé si si quieren un comisario creo que pueden entonces es muy interesante esto que no es lo de los padres no es que se han como que se han fuera de la concienda y un poco de ahí la que se muestra ¿no? que bueno es una poca es una poca y si en realidad tú hiciste la primera tanda de fotos en la producción a la revolución francesa en Francia cuando llegó la revolución había muchos campesinos que bueno que no querían saber nada y bueno no estaban querían seguir cosechando querían seguir con reyes y con su vida y bueno pero los abrianos se tuvieron que levantar porque el mal avanzó sobre ellos sobre sus derechos sobre sus bienes el rey la revolución se abrieron los lácteos la revolución matando no es como pueden quedar como una postura por eso no es que todo quien quiere dibujar la historia de guerra todo quien está dibujando la historia de la humanidad la historia de la humanidad los grandes hitos de la humanidad se han detenido por grandes batallas y no por grandes actos de batalla por pequeños y sobre todo por el heroín con la figura de el elemento de la humanidad pero creo que se hubiera interaccionado con los políticos corpos y están destruyendo todos los obvios para reaccionar sí obvio porque está esa maldad de destruir la creación eso está digamos de hecho el propósito de Melkor que está en esta época de la humanidad está preso digamos y que quedó al mando después Sauro en esta historia está claro todavía la intencionalidad que tienen estos banners pervertidos de destruir todo lo que los otros banners habían creado entonces odian la creación odian los árbitros eso se ve muy bien en la película sobre todo la destrucción de la naturaleza por la destrucción misma por el instinto de apoderarse de las cosas y hacerse señor de lo que hay entonces los gents que están arrasando y que no me basta con quedarme ahí indiferente en mi bosque entonces reaccionan hay en la guerra sobre todo de Aysendam se ve una ayuda de los de los vagar cuando agitan la naturaleza por ejemplo esto me lo di un poquito antes no me quiero entender mucho pero cuando cuando aparecen los jinetes y ustedes se acuerdan los que les ganaban en caballos eran caballos malditos que habían nacido en bordo los caballos mueren y ellos después mueren sobre el avance en la guerra de Minas fin los caballos mueren como en la segunda parte en los torres el río se despierte y los ahoga es decir hay un un influjo del cielo de los balas que intervienen ahí para ahogar la furia de estos miserables entonces que queda bien dibujado entre lo que supe el bosque y cómo interviene el río en esta unidad que hay de esta guerra que compromete todo o sea que es muy interesante da 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 algún montón pero bueno ahí está sigue estando el draco humano en el médico pero entre el día de la muriente y la gozada de ser exactamente claro porque el mal no tiene fuerza no sinismo sino en las medidas que corrompe algo si no corrompe si el mal no corrompe algo no no tiene fuerza por si solo entonces se hace grande en las medidas que logran corromper las cosas buenas aparece por ejemplo Eisen Paruman agitando criaturas desde el fondo de la tierra a quienes le da vida y lo hacen hacer los tron que son como orcos gigantes parece como que Saluman les está dando vida en realidad Saluman está agitando el poder oscuro para que ellos salgan porque ellos fueron creados por el mismo Saúl que eran las que habían quedado en el fondo de la tierra viejos demonios ancestrales que habían quedado encerrados en el fondo de la tierra y que con el flujo de Saluman empiezan a salir de una forma en el intensivo de la luz digamos muy interesante los poderes que están despertando en las niñas en el libro del ícono del padre de los años que relata una religión antorosa cómo ellos se integran en la religión a la naturaleza de la naturaleza como hay árbol planta porque consideran que toda la creación está unida al hombre alabando cosa que se ve en los años que dicen nieve y rocío bendecida el señor de ave de campo bendecida el señor y estoy como que no es solamente el hombre trasladado del mentor sino que es el hombre y suendor eso lo dice Jorge Ferro también en el libro leyendo esa unión que hay entre el orden natural sirviendo a la misma cosa como el hombre siempre ha reconocido esa unión del hombre con la tierra no en un sentido horizontalista como se propone ahora el ecologismo salvemos más de una granada pero el problema es de los bómalos no podemos salvar las plantas y nos salvamos un ser humano salvemos la ballena pero el aborto hay una incongruencia porque en el relato en la mitopoeia en todo el quien todo está integrado en una guerra que se tiene que desatar sí o sí entonces cada cosa participa en la medida de su propia naturaleza pero compromete todo así que bueno ningún tema ese pero ni hablar de las fuerzas de la oscuridad si nosotros la tenemos que ver hoy en día podría poner millones de imágenes pero me quedo con esto que es como que más o menos aparte con la definición de la belleza la belleza de aquello que agrada el corazón simplemente sin grandes teorizaciones ojalá podamos recuperar ayudados con esta lectura la nostalgia perdida por esas cosas que nuestra forma de vivir nos ha hecho olvidar es decir que lo que agrada el corazón parece que está en otro lado ¿de dónde está? bueno ir a buscar dentro de uno en el corazón aquellas cosas que agradan y también parece que sobre eso hay una gran esperanza y ahí está esa esperanza de la que Tolkien habla cuando dice parece que todo va a terminar pero termina bien aun cuando los cálculos no dan hay una gran belleza en la gran belleza del corazón está sostenido con la pregunta de Dostoyevsky que belleza saldrá el mundo ¿no? ¿no es cierto? muy bien aplausos de Dostoyevsky